que denuncia el haitiano Jason Yang, que dos menores de edad lo atracaron, le quitaron sus celulares y otras pertenencias en la urbanización Toribio Piantini, aquí en San Francisco de Macorís. ¿Cuál es la situación contigo, Jason? Bueno, la situación es mío, ayer, ellos me atracaron, pero la primera vez que se metió para allá me robaron dos celulares, ellos la vendieron una, hay uno que no estaba vendiendo, yo tengo que pagar 3.500 pesos para encontrarle el otro que no estaba vendiendo, y entonces le pagué y me la daba, y el otro estaba vendiendo, pero no puede decir que fuera ellos porque yo no estaba yo no fui fuera ellos, pero ayer, yo lo agarré, porque ellos tienen el teléfono, que el teléfono no está ahí, y el comando me dijo que vengan hoy a las 8. ¿A dónde fue eso que ellos te roban eso? Allá en Lopentini, el lado de Amagustín, el lado del puentecito de Cruzada de los maestros ahí. ¿Cuánto eran ellos, Moreno? Ellos eran tres, pero lo agarran dos, yo lo agarré uno nada más, es que ellos le llaman a la policía, y el menor que yo lo agarré no fue el que la tenía el celular, fue el otro que se mandó, y entonces ahí tenía que ir para la casa el del otro, a buscar el teléfono, y lo buscó, y lo trajeron. ¿Cuál es el nombre tuyo? Jason Young. Jason Young. Bueno, el Poder Ejecutivo, ayer como parte de toda una parafernalia que tiene que ver con la propuesta de reforma de la Policía Nacional, puso en retiro, ascendió primero y luego puso en retiro a cinco generales, lo llevó al rango de mayor general y lo colocó en situación de retiro con disfrute de su pensión correspondiente. Los generales que fueron puestos en retiro son José Acosta Castellano, ustedes recuerdan a José Acosta, estuvo aquí en San Francisco de Macorís, estuvo en Santiago, para mí una persona muy eficiente en frente de los comandos, él se vio envuelto hace poco tiempo, fue por un tribunal liberado luego de ser sometido por abuso a una menor de edad, una menor que era parte de la policía comunitaria y que él se veía en unos videos besándola. Hay un coronel también que fue en este caso involucrado y que fue, ese sí fue sentenciado. Los otros generales que fueron retirados fueron Ramón Alcántara, Ramón Siriaco Núñez, Víctor Antonio Campuzano Jiménez y Alejandro Diprés Sierra. Esos cinco generales fueron puestos en retiro ayer por el Poder Ejecutivo. Yo quisiera que viéramos, señor director, que tiene cierta... Primero vamos a ver lo que dicen los miembros de la reforma policial, de este consejo de reforma policial, que dicen, entre otras cosas, que se necesitan alrededor de 300 cuarteles nuevos de la policía en el país y hablan de otros puntos necesarios en lo que es la reforma policial. Vamos a ver primero este trabajo luego de esta reunión en el día de ayer con el presidente de la República. ¿Qué espera el sector empresarial de la República Dominicana de una nueva policía nacional luego de este proceso de transformación? Bueno, nosotros estamos comprometidos y esperanzados de que este trabajo y esta iniciativa que ha tenido el presidente de crear este grupo de trabajo, pues salgan realmente medidas y recomendaciones para poder reformar la policía nacional. En el día de hoy, pues el vocero del grupo de trabajo, Sergio Castaño, pues dio grandes avances de los que han sido los primeros 100 días. Y nosotros reiteramos el compromiso de participar en esta comisión y de seguir aportando a la reforma de la policía nacional. Bueno, yo creo que hay una voluntad expresa del presidente de la República en aplicar las recomendaciones del grupo de trabajo de transformación de la policía. En 100 años se ha presentado bastante documentos de investigación, de evaluación y ahora con la auditoría que se está haciendo, que por primera vez a la policía va a reflejar muchas falencias, en la cual entonces hay que apuntar y afinar las recomendaciones al señor presidente. Yo creo que debe haber muy buena expectativa de la población en cuanto al trabajo que estamos haciendo. Bueno, con el rol que hemos venido desempeñando, enfrentando las violaciones a las disposiciones con debido respeto de los derechos humanos, nuestros miembros están debidamente orientados día a día, los directores regionales, departamentales, tienen instrucciones de hacer cumplir estas disposiciones. Por lo tanto, la ciudadanía debe colaborar. Todavía tenemos vigencia del COVID y esa doble corresponsabilidad debe ser tomada en cuenta por la sociedad. General, la actitud de la policía, o más bien el rol de la policía frente a estos hechos delincuenciales. Ayer asesinaron a un oficial de la puerta... Se están persiguiendo los autores de ese crimen, un conflicto social motivado por una disputa, entiendo, por un tema de unas tierras. La justicia deberá prevalecer y así se va a cumplir ese daño que se cometió contra ese oficial hermano y un hermano de él también. ¿Cómo valora la policía el impuesto de la capital? Muy positivo, muy positivo, grandes avances. Como dijo la comisión, el presidente, estamos... La policía le ha suministrado todas las informaciones que han sido requeridas de manera aperturada totalmente, sin ocultar nada, sobre todo con la disposición que tiene la institución de ser mejores policías y sobre todo valorando la disposición del presidente de fortalecer nuestra gran institución. Muchas gracias. Sin embargo, no escuchamos un departamento que vaya a defender la actuación policial cuando sea en contra del policía. Tenemos una dirección de asuntos legales. Cuando hay un miembro que amerita la definición ante un tribunal, tienen atención jurídica garantizada. ¿Funciona eso? Sí, funciona.